Víctor Rentería López, director general del ISTE-SAC, acudió ante los legisladores locales para comparecer acerca de su gestión al frente de esta importante institución, acto en el que el funcionario se pronunció en relación a la posible venta de inmuebles pertenecientes al ISTE-SAC. Nosotros lo volvemos a reiterar, no tenemos interés en vender ningún inmueble, sino lo que sí comentamos es que algunos de ellos, ¿para qué tenemos otro ejemplo les pudiera dar? Bueno, tenemos 10 hectáreas al lado de Liverpool. Buenísimas hectáreas, que fue una nación en pago y esas ¿para qué las utilizaron? Bueno, pues para hacer vialidades la administración pasada. ¿Qué beneficio tiene el trabajador? Ni un solo peso. ¿Y qué beneficio tiene el ISTE-SAC? Los derechohabientes, absolutamente nada. Entonces, esto es lo que yo se los he comentado, es mi responsabilidad decirles qué es lo que se ha hecho con todos los bienes, qué posibles propuestas se pudieran hacer, pero no hemos dicho puntualmente este, este o aquel, vamos a venderlo, rentarlo, enajenarlo. Hemos dado ejemplos, como ahorita los estoy dando, de qué se pudiera hacer con alguno de ellos. Hay otro terreno muy bueno, que por cierto acabamos de ganar un litigio y me gustaría contestarle también a la diputada Lupita. Nosotros esos bienes propiedad del ISTE-SAC fue primeramente por mandato y en segundos son los bienes propiedad del ISTE-SAC que ya están con certeza jurídica con nosotros, que ya son parte del instituto. Todos aquellos que usted o varios de aquí conocemos, pues todavía están en pleito y que llevamos ya muchos años con ellos y ahorita también les pudiera dar yo algunos ejemplos. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.